La salida del sector norte del país, el sector del Durazno, en donde Merari Borjas y Luis Cárcamo nos informan de los eventos verano 2019 que han comenzado por parte de las autoridades. Vamos con ustedes Merari, adelante, buenos días. Buenos días licenciados, Celaya y televidente de VTV Noticias. Así es, esta mañana estoy ubicada en la posta del Durazno, exactamente la salida al norte de la capital para conocer que ya se han instalado los operativos de prevención para estas vacaciones de verano, ya que hoy es viernes y algunas personas ya planean salir de viaje. Me acompaña el subcomisionado Ortega de la Policía para brindarnos más detalles acerca de todos estos operativos de seguridad que comienzan desde este momento. Así es, el día de hoy viernes pues se inician las operaciones, lo que es la prevención en este periodo de Semana Santa, tratando pues de que orientaran a nuestros conductores, de que manejen a la defensiva, que tengan prudencia, que los lugares de destino están seguros, que van a llegar y sobre todo aquellos que manejan también sus familias para que vayan en orden, verdad, más que todo la policía hace esta campaña para evitar tragedias en todas las carteras a nivel nacional. Podemos observar que desde este momento pues ya se están deteniendo algunos de los vehículos para hacer su respectiva revisión de documentación. Así es, es una revisión más que todo de prevención, verdad, como dije, orientando y en esta ocasión pues tratando de tragar a toda la Policía Nacional, desde los que están en formación, para que sea también una escuela para ellos, para los que vienen en su vida profesional. De igual manera pues estamos tratando de que las personas vayan correctamente con su documentación y los carros también vayan en buenas condiciones. ¿Cuántos operativos listos desde este momento pues para brindar seguridad a esos más de tres millones de hondureños que tienen planeado pues salir de viaje durante estas vacaciones? La Policía está desplegada en todo el territorio nacional con todos sus elementos para tratar de dar esa seguridad que necesitamos en todos los carreteros y turísticos y también aquellas zonas religiosas donde la gente se va a congregar en más a los días más altos de esta Semana Santa. Eso es algo muy importante, es un comisionado que acaba de mencionar, también estarán brindando seguridad a todas las actividades religiosas que se van a llevar, no solo en la capital, sino en todo el país. Así es, el alto mando de firme una estrategia ya en cuanto a seguridad donde tenemos todas las responsabilidades en todo lo que corresponde a esta Semana Santa, tanto a aquellas personas que ejercen turismo en este periodo como a aquellas personas también que se dedican exclusivamente a las actividades religiosas como manda nuestro calendario. ¿Cuál es el mensaje de Policía Nacional para estas vacaciones, para todos aquellos conductores que intenten violentar las leyes de tránsito? En primera instancia, pues que la Policía está para garantizarles la seguridad, pero también para corregir aquellas acciones donde algunos conductores de manera imprudente abusen de algunas velocidades o abusen de algunas ingestas de vidas alcohólicas, aumento de conducir un vehículo, las acciones van a estar también, pero sobre todo queremos prevenir. La Policía tiene un lema y dice, hagamos de la prevención una tradición, esto debe ser permanente en cada uno de nosotros. Muchas gracias al comisionado Ortega, quien nos ha brindado mayor información acerca de todos estos operativos que se van a estar realizando a nivel nacional para resguardar la seguridad de los veraneantes, también estarán brindando seguridad a todas las actividades religiosas que se van a realizar en el país. En este momento ustedes observan acá en la posta del Durazno de Salida al Norte, pues ya arrancaron los operativos, la Policía Nacional ya hace su trabajo y desde este momento pues comienzan a hacer las inspecciones a los vehículos y también a pedir la documentación a todos aquellos conductores. Tenemos información que a partir de las 10 de la mañana habrá una inauguración oficial en este mismo punto y por supuesto nosotros estaremos acá para continuar informando a todos nuestros televidentes. Licenciado Celaya, a esta hora de la mañana esto es lo que le podemos informar. Gracias Merari, gracias Luis y en efecto estaremos pendientes con ustedes cuando aquí en el estudio el subinpector Dublas Estrada esté hablando de todas las actividades que están desarrollando a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos interrumpen al momento de que se inaugure prácticamente esta actividad que está programada en este sector del Durazno. Vamos a una brevísima pausa, quédense con nosotros, gracias por seguirnos. En BTV somos todos nuestra señal de Facebook y si va saliendo de su casa en este momento a sus actividades de trabajo puede sintonizarnos en la 92.5 en FM en la zona central y la 95.7 en el sector norte del país.